¿De verdad no sabes quién es Marilo Montero? Anda, quédate que te lo voy a explicar. Me cago en todo tu muerto, Zona Graciá, ¿tú quién eres? A ver, hoy me he despertado con la noticia de que Marilo Montero volvió a los informativos de Canal Sur 14 años después. Y he dicho, ¿pero cómo esta señora puede volver a presentar un informativo? Para los que no conocéis quién es Marilo Montero, he empezado a trabajar en Canal Sur hace como 14-15 años y desde entonces la mujer no paró, pero no paró de meter la pata. ¿Por qué está quieto ahí el coche? ¿Qué tiene dentro? Además de esa fotografía... Tiene los restos mortales de la actriz y está quieto para que todos puedan despedirla contigo. Este fragmento pertenece al programa que presentó en la 1 por la mañana que decía barbaridades. O sea, esto es una cosa súper pequeña de todas las putas mierdas que ha dicho esta señora. O sea, vamos a repasar aquí todo lo que ha dicho esta señora, de dónde ha aparecido esta señora y por qué coño vuelva a nuestras vidas. Pues aquí la tenéis, mírala, a la señora, ahí presentando los informativos. En fin, vamos a repasar los 10 momentos más surrealistas de esta señora en televisión. Comenzamos con el número 10. Eh... Enséñame los pantalones, por favor. A ver... Pantalones de pan, Marilo. Ya, ya, ya. O sea, que casi te has salido sin pantalones de casa. Bueno, a ver, objetivamente este momento podría haberle ocurrido a cualquier presentadora, porque suelen hacerlo mucho con sus reporteros. Pero lo que viene después, o sea... ¿What? No te da miedo estar tres horas, porque claro, estar 15 años, paso a vídeo, paso a vídeo, y ahora claro, tienes que manejar directos, tiempos, entrevistas, pasar de un tema a otro. No. ¿Te ves oxidada o tienes esa rapidez al cabo del día? O sea, no es que las preguntas sean impertinentes, es que tu puta compañera de cadena, que lleva 20.000 años ahí trabajando, que es una tía que se ha hecho de todo en televisión española, y le pregunta si está oxidada. Oye, Bronto, yo tengo un problema, es que yo soy navarra, yo estoy acostumbrada a ver a los cochinillos o aplastados y muy churruscados. Era una de las ciudades de España y es un torneo ancestral que se celebra desde hace miles de años, por lo menos cientos de años. He buscado en Wikipedia y este torneo se reguló en 1999. Es verdad que empezaron los torneos como hace 50 o 60 años, pero miles de años, miles de miles de años. ¿Qué ocurre? Que el cuerpo apareció, no quiero ser explícita ni ahondar en detalles, pero la cabeza separada del cuerpo y la mano también, una de las manos amputadas. No, 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 cariño, no entro en detalles, que va. No entro en detalles, tranquila, tranquila. ¿Qué coño va a tener un coche fúnebre? Y llegada la campaña de Navidad, una estrategia para hacer promoción del pueblo y que todo el mundo vayamos para allá ahora. Bueno, este vídeo no lo había entendido mucho, pero he estado mirando y estaban hablando sobre la pederastia. Estaban en una mesa de actualidad, estaban hablando sobre un pederasta y hace esta broma. Porque ha habido aquí un tapón que me ha recordado uno de los peores momentos que he vivido en Madrid, en el Madrid Arena, y aquí ha habido mucho peligro. Es muy inoportuna ella. A ver. No está científicamente comprobado, pero nunca se sabe si ese alma está trasplantado también en ese órgano. Que sí, guapi, claro, claro. O sea, esta señora estaba poniendo en duda que cuando se hace un trasplante de cualquier órgano en un hospital, no se trasplante también el alma de esa persona que ha muerto a la persona a la que se le va a dar ese órgano. No soporto porque hay un cadáver. Pero el movimiento, vamos a ver, si hubieras dicho que primero tenía el brazo así y luego así, parece que la propia cuesta, por gravedad, hace caer un brazo. O sea, acaba de ser asesinada, todavía está blandita. Ella es que es así. Es sensiblona, le tocan los temas. Y esta es sincera, es clara. Lo bueno para nosotros es que en los informativos solo tiene que leer un cue y no decir ninguna opinión. Solo lee de manera objetiva, sin decir nada en lo que pueda meter la pata. El motivo de Carmen Calvo, bueno, su periódico no es la primera vez, ¿no?, que recibe incluso la negativa de Moncloa de desmentirle las publicaciones. Bueno, realmente hoy mismo se había dicho que ya Carmen Calvo volvía a su casa y salía del hospital después de haber sido diagnosticada con COVID. Pero lo raro, lo sorprendente de esta noticia es que ha aparecido así de la nada. O sea, en ningún medio se ha filtrado que vaya a volver a presentar las noticias, ni se ha dicho nada respecto a este tema y de pronto los andaluces se encuentran con que esta señora vuelve a presentar los informativos de la noche. Porque sí, de la puta nada, o sea, what the fuck. O sea, es que la noticia dice tal cual, mirad, eh. Su salto al Noticias 2 se cruce por sorpresa en sustitución de Juan Carlos Roldán y Victoria Romero, los rostros habituales. Se desconoce no obstante si ha sido un relevo puntual o si se extenderá durante las próximas semanas. Bueno chicos, nos invade el buen periodismo.